Todos los jugadores que tienen contrato, pues tienen contrato y son jugadores del Real Madrid. Lo que haya pasado, que seguro que ha pasado algo, porque le ha afectado algo seguro a la credibilidad de Cristiano Ronaldo, pues seguro que nos lo contará, nos lo dirá y veremos qué pasa. ¿A usted no se lo han dicho todavía? Bueno, yo es que no me he enterado muy bien todavía. Además, da la casualidad de que sí que está en un torneo muy importante para ellos, como es la Copa de Confederaciones, y hasta que no termine, tampoco voy yo ahí a perturbar el ambiente de la selección portuguesa. Todos somos personas y todos hacemos las cosas, y bueno, yo no quiero ver intenciones que ni las he querido apuntar, ni nada. Yo lo que digo es que Cristiano es de esas personas que entiende que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, y lo tiene asumido como persona que es, porque Cristiano hace muchas cosas, digamos, en favor de los demás. Cristiano no es un hombre que va detrás del dinero, también se lo digo. No, Cristiano es un profesional que quiere ser el mejor jugador del mundo, y que trabaja para eso, y que para eso se dedica todas las horas del día, no solo por ganar dinero. ¿El jeque del Paris Saint Germain le ha dicho algo? Nada, es amigo mío y no he hablado nada. No he hablado con nadie en estos días, se lo digo de verdad. Bueno, pero habrá mandado sus sondeos. No, que no, que no. Usted tiene submarinos por todas partes. Bueno, usted no se lo que hará. Yo le digo que no he mandado submarinos, que no los tengo, y que soy amigo de Nasser, y que ni he hablado con él, ni con Nasser, ni con nadie, y que nadie nos ha enviado ninguna oferta, ni por Cristiano, ni por nadie, ni por Morata, ni por James, y todo eso que yo leo en el periódico, que me quedo sorprendidísimo cuando leo un acuerdo ya entre el Madrid y no sé qué, nadie, le puedo decir, podrían haberlo enviado, y le diría que nos lo han enviado, nadie nos ha enviado ninguna oferta por nadie, y ni nosotros hemos enviado ninguna oferta por nadie tampoco. ¿Hay alguna cifra? No hay ninguna cifra. ¿No sabía lo que quería preguntar? Sí, que no. ¡Joder, sí que está tan... con el escudo puesto! No, yo no iba a decir que... No contemplamos ahora mismo ninguna posibilidad, nada más que seguir con los jugadores que tenemos. Incluido James. Incluido James. Porque creemos que son todos muy buenos, que hemos hecho una gran temporada, con los 24 que tenemos, y la administración que ha hecho Cinedine Zidane, que ha sido perfecta, hemos llegado al final de temporada muy bien, y nos gustaría seguir. Y si hay alguna cosa que haya que hacer, pues será una cosa puntual, ¿no? Y a partir de aquí, pues como usted sabe como yo, estamos en junio, nos queda en la mitad de junio, todo julio, todo agosto, hasta el 31. Sí, pero yo le digo lo de hoy. ¿Sabe ya cuál es la solución? En el fondo dice... La solución... Bueno, no tengo ninguna solución, en este momento lo único que le... Bueno, Cristiano Ronaldo, como jugadores que tienen contrato, pues tienen contrato y son jugadores del Real Madrid. Lo que haya pasado, que seguro que ha pasado algo, porque le ha afectado algo seguro a la credibilidad de Cristiano Ronaldo, pues nos lo contará, nos lo dirá, y veremos qué pasa. ¿Usted no se lo ha dicho todavía? Bueno, yo es que no me he enterado muy bien todavía. Está además, da la casualidad de que sigue, está en un torneo muy importante para ellos, como es la Copa de Confederaciones, y hasta que no termine, tampoco voy yo ahí a perturbar el ambiente de la selección portuguesa. Todos somos personas y todos hacemos las cosas, y bueno, yo no quiero ver intenciones que ni las he querido ni apuntar, ni nada. Yo lo que digo es que Cristiano es de esas personas que entiende que tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales, y lo tiene asumido como persona que es, porque Cristiano hace muchas cosas, digamos, en favor de los demás. Cristiano no es un hombre que va detrás del dinero, también se lo digo. No, Cristiano es un profesional que quiere ser el mejor jugador del mundo, y que trabaja para eso, y que para eso se dedica todas las horas del día, no solo por ganar dinero. ¿El jeque del Paris Saint-Germain le ha dicho algo? Porque es amigo suyo, no le ha preguntado. Y no he hablado nada. No he hablado con nadie en estos días, se lo digo. Bueno, pero habrá mandado sus sondeos. No, que no, que no. Usted tiene submarinos por todas partes. Bueno, usted no se lo que hará. Yo le digo que no he mandado submarinos, que no los tengo, y que soy amigo de Nasser, y que ni he hablado con él, ni con Nasser, ni con nadie, y que nadie nos ha enviado ninguna oferta, ni por Cristiano, ni por nadie, ni por Morata, ni por James, y todo eso que yo leo en el periódico, que me quedo sorprendidísimo cuando leo un acuerdo ya entre el Madrid y no sé qué. Nadie, le puedo decir, podrían haberlo enviado, y le diría que nos lo han enviado, nadie nos ha enviado ninguna oferta por nadie, y ni nosotros hemos enviado ninguna oferta por nadie, tampoco. ¿Y hay alguna cifra? Que no hay ninguna cifra. No se lo quería preguntar. Sí, que no. Joder, si es que está tan en la defensiva con el escudo puesto, que no, yo no iba a decir que sea alguna cifra. Nosotros no contemplamos ahora mismo ninguna posibilidad nada más que seguir con los jugadores que tenemos. Incluido James. Incluido James. Porque creemos que son todos muy buenos, que hemos hecho una gran temporada, que con los 24 que tenemos y la administración que ha hecho Cinedine Cidane que ha sido perfecta, hemos llegado al final de temporada muy bien y nos gustaría seguir. Y si hay alguna cosa que haya que hacer, pues será una cosa puntual, ¿no? Y a partir de aquí, pues como usted sabe como yo, estamos en junio, nos queda en la mitad de junio, todo julio, todo agosto y hasta el 31 de agosto. La vida puede cambiar. Pero yo le digo lo de hoy. ¿Sabe ya cuál es la solución? En el fondo dice... ¿La solución? ¿A quién? A Brasil. Bueno, yo no tengo ninguna solución. En este momento lo único que le puedo decir es que, bueno, Cristiano Ronaldo, como el resto de los jugadores que tienen contrato, pues tienen contrato y son jugadores del Real Madrid. Lo que haya pasado, que seguro que ha pasado algo porque le ha afectado algo seguro a la credibilidad de Cristiano Ronaldo, pues seguro que nos lo contará, nos lo dirá y veremos qué pasa. ¿Ustedes no se lo han dicho todavía? Bueno, yo es que no me he enterado muy bien todavía. Está además, da la casualidad de que sigue, está en un torneo muy importante para ellos como es la Copa Confederaciones y hasta que no termine tampoco voy yo ahí a perturbar el ambiente de la selección portuguesa. Todos somos personas y todos hacemos las cosas.